Estela Te adoré como adoran los ilusos a sus dioses Te di todos mis sentimientos de amor a cambio de nada Mi vida te la entregué en cuerpo y alma No existió mujer en este mundo Que haya sido tan amada Soñé que nuestras almas harían La más bella pareja del mundo Hoy mi corazón se ha abierto Sin que tenga quien lo sane Más algo quiero decirte Que me sirve de consuelo Que no hay nadie en este mundo Que pueda darte el amor que yo te prometí Y eso me hace feliz Música 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 Música